Hola, muy buenas a todos, bueno, primero de todo, siento mucho mi ausencia, no he podido subir vídeos estos días por motivos personales, pero bueno, ya estoy de vuelta y me jode mucho ya que, bueno, llevamos unos días y ya sabéis que no podemos conectarnos a Playstation Networks y bueno, ya directamente desde ayer ya supuestamente funciona correctamente, pero hay muchos usuarios que todavía no han podido acceder y yo soy una de ellas, yo todavía, bueno, hasta ahora mismo que lo acaba de solucionar, no podía acceder y bueno, Sony dio dos soluciones, una la dio ayer, si no me equivoco, ayer o antes de ayer y otra pues la ha dado hoy, una de ellas es reiniciar la consola en un modo seguro y tal, que esa no me ha funcionado y otra cosa es cambiar la configuración a través de, bueno, de la configuración de red y tal, cambiar unos números básicamente esto yo lo que he cambiado, lo de la red y bueno, os lo voy a dejar a continuación los dos vídeos para que los veáis y ahí podéis ver lo que podemos cambiar, lo que no podemos cambiar y a ver si os funciona, si no os funcionan estas dos soluciones, yo ya no os he estado buscando en otros sitios y no he visto nada más, así que no sé qué deciros, a mí la segunda, la segunda que os voy a dejar es la que me ha funcionado y bueno, si tenéis cualquier duda o algo, me lo ponéis por los comentarios bueno, esta es la primera solución, tenemos que tener la consola encendida y mantenemos el botón de encendido o apagado lo mantenemos pulsado hasta que suene el pi cuando se escuche el pi, bueno, ya veréis que pondrá preparado para apagar la Playstation 4 como podéis ver ahora mismo en pantalla y esperamos hasta que se apague esto ya tarda un poquito vale, ya se ha apagado del todo bueno, esperamos hasta que se ponga la luz, bueno, hasta que se quite la luz bueno, yo tengo que conectar el ordenador en la misma pantalla, por eso se me ha cambiado la pantalla vale, una vez se apague, otra vez lo mismo, mantenemos pulsado no quitéis el dedo hasta que se escuche el otro pi veis, ya se ha escuchado el pi y ya supuestamente se iniciará en modo seguro la consola vamos a cambiar la pantalla vale, conectar el DualShock 4 mediante el cable, le damos al botón Playstation y aquí, bueno, ya podéis ver, en modo seguro tenemos que darle a la primera opción que es reiniciar la Playstation 4 Sony es la solución que ha dado, que reiniciemos la Playstation 4 hasta que nos dé conexión yo la reinicié ya cuatro veces bueno, la reinicié cuatro veces y no me dio solución bueno otra vez, bueno, ya se ha reiniciado otra vez cambio la pantalla perdonad también la cámara porque, bueno, grabar así no es un poco coñazo vale y bueno, hasta aquí se queda a mí no me dio solución pero bueno, Sony dice que esta es la solución adecuada que lo podéis intentar las veces que queráis hasta que os dé resultado un poco patético me parece que lo pongan de esa manera pero bueno, es lo que han dicho así que intentadlo y si no os funciona yo os recomiendo que hagáis la segunda opción que es la que a mí me ha solucionado los problemas vamos a verlo ahora bueno, esta es la segunda opción tenemos que irnos a ajustes buscamos aquí red aquí lo tengo red configurar conexión a internet aquí ya lo pones como tú quieras wifi online en personalizada lo configuras a tu manera bueno, aquí pones la red wifi que vas a utilizar aceptar la contraseña una vez tengamos escrita la contraseña pues bueno, le damos a aceptar esperamos y aquí, bueno lo mismo, automático automático todo o si lo queréis poner manual pues es bueno, manual no especificar automático y aquí en MUTU bueno, MUTU tenemos que cambiar este número yo tengo 1500 puesto y lo tenemos que cambiar a 1437 1437 escribimos el número aquí me equivoqué vale escribimos el número y esta es la solución que a mí me ha dado a mí me ha funcionado perfectamente 1437 ya está probar conexión a internet y como podéis comprobar a mí me dio resultado inicio de sesión en Playstation Network me sale como realizado y bueno a mí me funcionó esta es la solución que me funcionó espero que a vosotros funcione porque si no te grita y bueno os dejo una demostración al principio me cuesta encargar porque ya sabes bueno yo tengo muy pocos megas me llevan muy pocos megas y me costó mucho pero bueno como podéis ver ahí recibo un mensaje y todo así que bueno ya por fin así conseguí yo el internet espero que os funcione podáis meteros en Playstation Network y si encuentro otra solución pues bueno ya os la haré saber y bueno nada nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima un saludo y bueno Gracias.